Una mano prostética es una herramienta crítica que permite a los amputados encontrar normalidad en sus vidas, pero algunos elementos como la total libertad de movimiento y las sensaciones del tacto no son lo mismo que para una mano real. Han recorrido un largo camino y tienen un largo camino por recorrer. A través de Skype, Charity McFarland muestra los dos tipos diferentes de prótesis que usa después de perder su mano izquierda en un accidente automovilístico hace casi cuatro años. McFarland es voluntario en la investigación en la Universidad de Rice que busca crear una mano prostética más inteligente para crear lo que se llama dispositivos ápticos. Janelle Clark de la Universidad de Rice explica. Áptico es todo lo que tiene que ver con el sentido del tacto, cualquier textura que discernir o incluso la capacidad de darse cuenta de que está haciendo contacto con algo, cuánta presión le está poniendo, si está resbalando, todas esas son sensaciones ápticas. Amputados ponen a prueba un dispositivo áptico de Rice que trata de crear sentido muscular. Así que mientras se mueve de un lado a otro, estira la piel y esa cantidad de estiramiento se correlacionaría con qué tan abierta o cerrada está la mano. Por ahora McFarland dice que apreciaría una prótesis que se parezca a una mano y permita que los dedos se muevan y que la muñeca se doble y gire como una mano real. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.